Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo juego y en esta ocasión vamos a jugar Neverending Nightmares Que es un juego indie de terror, uno nuevo que acaba de salir y bueno vamos a comenzar Vamos a ver que tal esta y comenzamos Bueno después de ese terrible sueño, parece que he matado a una niña con un cuchillo Bueno vamos a ver, aquí por acá Esta muy rara la casa, el arte me gusto Se ve asi como animado Hay un cuadro, a ver Ah parece que es el cuadro de la familia, ah la niña, la niña parece que es su hermana Porque ahi esta el chavo Bueno Hay otro cuadro, hay raro Puede ser una, como una biblia La imagen de un cuadro parece como un pago, hay una sombra Desaparecio Ah que loco Ah que loco Ah Ah puto cuervo Me espanto el malito Vamos a ver Vamos a ver por aquí un comedor, hay un pavo Ah se cayó el ato Ok Aparece que es como picadillo Aquí esta el cuchillo ensangrentado Parece que es la parte de atrás, ya salimos como a un bosque Se ve medio tétrico ¿Eso es un cementerio? Ah si Acá hay una corona, a ver que hay ¿Cathy? No ¿Cathy? ¿Cathy? ¿Estás dormido? ¿Te prometiste que nos reuniremos para el almuerzo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estás bien? Se ve nerviosa Lo siento Lo siento Solo he tenido un sueño terrible Lo pensé que estabas muerto Ah ya parece que es su hermana Ok Ok bueno Despertamos de esa pesadilla Y vamos a ver Ok por acá Unos dientes Hay otro cuadro Y nada más ¿Y aquí es? ¿Es como un sótano? Ah Está todo oscuro Creo que mejor no Mejor no entro Aquí hay una puerta En la que hay Como tablas Ok más puertas Un cuarto de muñecas Se ven ahí medio feas Ah Relozo 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 Miren Ja ja ya Muy relozo Aquí está todo oscuro Mi típica sombra No hay nada No hay nada aquí Aquí otro cuarto Está todo oscuro Aquí está la vela Ahora sí Ahora sí Vamos a ver ¿Qué hay? Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y Oh Parece que es él Es que lo apuñalaron Bueno no hay nada Así que vamos a ver Vamos a ver A ver si está todo oscuro Se aparece ahí Con una niña Ah ¿Por qué viene siguiendo? A través de la sombra misteriosa Ahora tenemos que ir al sótano ¿Verdad? Ok Está todo esto muy Muy feo Ah Aquí está la chame Ah Pero por qué Dejas la vela ¿No? O mejor me apuro Ja Qué loco Bueno Aquí está la hacha Ok Bueno Supongo que ya hay que ir a Arrumpir las tablas A ver qué hay Y la escuridad La escuridad Los persigue Está muy largo Está muy largo No hay que ir a mi Ah ya llegamos Sí No hay que ir a mi Sí Y la escuridad No hay que ir a mi 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 ¡Ah, qué loco! Bueno, parece que despertamos otra vez en otra pesadilla. Pero la casa ya se ve más fea. Sí, esto se está poniendo cada vez más feo. Aquí hay una muñeca. Y la música no nos ayuda mucho. ¿Aquí qué hay? A ver, es como un clóset. Ah, es para ocultarse. Otra vez el mixtotano. Ah, es para ocultarse. Aquí hay otro cuadro. A ver. Aparece el cuadro de una niña. Pero no se ve que tenga algo. Aquí está vacío. No hay nada. Otro pasillo. Pero viene alguien. ¡Ah, reyes! Creo que ya. Hay que irnos mejor de aquí. ¿Tiene que irnos mejor de aquí? Aquí hay otro muñeca, a ver Aquí no hay nada Otra vez los armarios Aquí ocultarse Pues parece que no Aquí hay otra muñeca, a ver Como si se van rompiendo Se ponen mas feas Esta vacío No Creo que ahí viene Corre Sí, ahí viene Listo Escapamos Vamos a pasar Que rompe la puerta Creo que ya pasó el peligro No No Se rompió la tabla Nos dimos con todo Escapamos Vamos a ver Eso está más feo todavía No 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 Hay que esperar a que regrese a que dé la vuelta Hay que irse atrás de él Hacia aquí ok, y cuando regrese ya paso ahora si ya otra vez vamos al ático otra vez la biblioteca a ver, no me eches la mano esta muerta que loco no así es como lo encontramos y ahora ya despertamos otra vez aquí pero esto parece como una especie de manicomio ay que que si ah no mancha chav ya se abrió la puerta esta raro bueno amigos hasta aquí voy a dejar este capitulo voy a continuar en el siguiente video esta fue una probadita de este juego llamado Never Ended Nightmares espero que les haya gustado recuerden dejar su like, su comentario y suscribirse yo soy su amigo El Super Yedito y nos vemos hasta la próxima